Condenado desde el principio, ¿por qué uno corre hacia la ruina? ¿Por qué encierra tal fascinación? El reconocimiento de ustedes es muy inteligente. Los felicito por el éxito de su actuación. Todo lo que digo es que he vivido sumido en el vicio y el placer. Oscar Wilde, la sentencia de la corte es que usted se ha encarcelado y condenado a trabajos forzados durante dos años. Ha estado mal y he pagado. Aún haremos un católico de ti. Solo que el buen Jesús no llevaba equipaje. Tengo la firme intención de lograr una reconciliación con mi esposa. Estoy segura de que si lo viera una sola vez se lo perdonaría todo. Y podéis estar seguros de que no veré a Laura al frente a las nunca más. Le prohíbo vivir con ese demonio. Oscar, huyamos lejos, donde nadie nos encuentre. No sabes lo que dices. Entonces jamás verás a Constance de nuevo. Hoy no te has puesto medias de seda, Oscar. Y ha ido muy lejos. No, usted va demasiado lejos. Pero habéis arrebatado todo. Mi familia, mi trabajo, mi libertad. ¡Todo! ¡No podáis quitarme nada más! ¿Ves, Robby? El sufrimiento no es nada cuando hay amor. El amor lo es todo. Debo amar y se amar. No importa el precio a pagar. ¡Señor Way! Qué amable de su parte darme charla. ¿Podría usted prestarme cinco libros?